Seduction Beat Collective, cumbiator of the world 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 Vete en el perreo, tú sabes que somos arre Y si te motivas aquí, todo el mundo nos barre A mi chulería le gusta que yo la agarre Que la frente duro, que la veis, que la embarre Vete en el perreo, tú sabes que somos arre Y si te motivas aquí, todo el mundo nos barre Yo, yo Vamos a darle, ven, ven, ven Vamos a darle, requequeen Saben lo que es requequeen No sé, pero suena bien Vamos a darle otra vez para que adicta que estén bien Bien buenos, bien prendidos, así que estén en ambiente Porque cautiva mi voz Y aquí canto con huevos Que la gente más voy Sigue moneando con vos Ya tú sabes Este es todo Bunchy Grey BJ Ekro Jorge Mix Seduction Beat Collective Cumbiatón Of the World Seduction Beat Los verdaderos dioses de Flow Estudio Eken Records Estudio Eken Records Mice Jesus Mice Mice Mice